El segundo libro de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El segundo libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El segundo libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El segundo libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El segundo libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Estamos sacando el partido para poder... Dieron todo sin pedir nada a cambio En los 80 se tatuaron el celeste y blanco en la piel y dejaron el alma en cada partido Son hombres de rugby, son Pumas, son los guerreros Ese corazón latía y era algo que se sentía adentro como afuera de la cancha Es lo que la gente quiere, es lo que transmiten los Pumas Un equipo que peleaba en todos lados de la cancha Eran súper guerreros, creo que hasta el aguatero era un guerrero El segundo libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El segundo libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El segundo libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El segundo libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días A lo largo del tiempo, la leyenda de los Pumas se fue construyendo Con el aporte de todos los que se pusieron la celeste y blanca Dejar el alma era requisito indiscutible en cada uno de los partidos Que se jugaron en estos escenarios tan cargados de mística Este estadio de ferro y la cancha de Vélez recibieron a los Pumas de los 80 Aquel equipo de guerreros que tanto aportó a la construcción de la identidad de nuestro seleccionado Fueron 10 años en los que los Pumas, comandados por el talento de Hugo Porta Y con un poderoso pack de forwards, le ganaron a los mejores seleccionados del mundo Desatando una fiesta inolvidable en el rugby argentino Pasa la vida Es muy distinta, recién estaba recordando ya los hilos de Morixe Que no están, las tribunas de madera que tienden a desaparecer Y el ciclo de la vida Sí, acá me acuerdo de todo Estuvimos en este lugar Yo creo que me sentaba ahí Esto era más blanco y un poco más nuevo Era tal cual, me acuerdo de esta mesa Que venía Pachito y los sentamos así Los vendaba en dos segundos a todos Esta cancha me emociona Me hace sentir como que estoy jugando de vuelta en los Pumas Hoy estar acá es como No sé, me imagino mi viejo que hoy no está Estaba sentado ahí Me acuerdo que después de esa jugada lo miré Y me emocioné Ahora me emocioné Estoy un poco emocionado realmente porque no puedo ganarlo Esto es como tocar el cielo con las manos Después del 85 no vine más Y la verdad que cuando entré Fui a las duchas Se te pone la piel de gallina Fue todo como ayer Parece que fue ayer Y fue hace 30 años Que vos cuando hablás de los 80 Hablás de Del año 82, por ejemplo Que se le gana a Sudáfrica en Sudáfrica Hablás de año 83 Donde se le gana a Australia en Australia Argentina Hablás del año 85 Que se le gana a Francia por primera vez Empate con Nueva Zelandia O sea, era muy difícil decir Bueno, le vamos a ganar a Australia Le vamos a ganar a Francia A Inglaterra Y en esa década se le ganaron a casi todos Estás hablando de haber puesto a nuestro país En los primeros lugares del mundo Mi debut fue en el 82 contra Sudáfrica Creo que Sudamérica 15 fue un hito de tener dos equipos De los dos equipos se jugaron 14 partidos Se ganaron 13 Se perdió uno y se empató otro Fue increíble Esa noche no pude dormir Estaba de compañero de cuarto con Perica Courreges Y tipo 4 de la mañana Perica me dice Mañana juega con los Springboks Así que te voy a despertar tipo 4 o 5 Para que te motives bien Digo, Perica, mirá que partidos hasta la tarde Y me acuerdo de las 4 y media Perica agarró Me pegó un perchazo en la oreja Y bueno, ahí me levanté muy agresivo Y nos agarramos medio ahí las trompadas Y bueno, imagina, yo tenía 20 años Y estar ahí con Perica Con una experiencia increíble Y bueno, ya no pude dormir más Bajé al saneamiento del hotel Había un par de parquímetros ahí Y yo empecé ahí a chocar Era pum, pum, de todos lados Dándole Hasta que de repente Se aparece un policía de color En black Y me dice Ey, you crazy Y yo sí, estoy loco Porque mañana he jugado a Sudáfrica Y me dice Ok, hay que combatir Y bueno, y le ganamos Se dio con una gran actuación de Hugo Porta El haber hecho todos los puntos Y haber hecho puntos de todas las maneras posibles Y bueno, como récord El partido los tiene todos Recuerdo que el Flak Ubre se levanta En una pelota del Scrawn Y le da a Hugo Y Hugo termina entrando en gol Difícil de olvidar también Porque fue el 2 de abril de 1982 Que fue el día Que comenzó la guerra de Malvinas Me acuerdo que terminó el partido Le ganamos 21 a 12 Y fue histórico Y yo me quedé hasta las 8 de la noche En el campo Arranqué el pasto Me quedé ahí No quería irme Uno nunca pensó La influencia que ese partido Era tener en mi vida Que ganar ese partido Hizo que después, bueno Fuera el embajador en Sudáfrica Vivir ahí con mi familia Durante muchos años Fuimos a Australia Con un equipo Que al Scrawn Le daba una importancia Este Fundamental En la construcción del juego Con Australia Además se sumó algo más Que fue Una gran contracción Al Scrawn Una formación Que dominábamos totalmente Me acuerdo que hicimos Dos, tres Scrawn La planilla era el topo Rodríguez Perique y yo Y el primer test En Ballymore En Queensland Fue realmente brillante Todo lo que hicimos Y todo lo que sabíamos Que teníamos que hacerle a Australia Ganamos Un test match Fuera de la De la Argentina Es la primera vez Que los Pumas ganan en el exterior Yo creo que bueno Esas dos giras Marcaron un Un inicio De que Con laburos Con jugadores Diferentes Podías lograr Objetivos claros Yo me venía de la facultad Salía corriendo Me escapaba Llegaba ahí Saltaba el alambre Y a cambiarme A entrenar Los experimentados Te transmitían Mucha Mística Y mucha fuerza La verdad Que ese emblema Que es la camiseta De los Pumas Los Pumas saben Que Nadie es dueño De la camiseta Nosotros jugamos Toda la vida Al rugby Por un tema De amor Al deporte Al rugby Y la gente Que tenés al lado Terminabas representando A tu gente A tu rugby A tu club A tu familia La camiseta es un símbolo Que pertenece a la gente Y a todos Todos estaban adentro De la cancha con vos Y la gente Nos la presta 80 minutos Para que hagamos Con la camiseta Lo que ellos harían Con la camiseta Compacta más brazos Más brazos Más brazos Buen vecino Brazos Atención El pack de los 80 Era un pack muy aguerrido Creo que el pack forward De los guerreros 80 Fue algo único Muy áspero Y yo creo que era Puro corazón Te sentías resguardado Te sentías protegido Te sentías apoyado Yo me sentía tan cómodo Porque todos Hablábamos el mismo idioma Serafo Perica Sandro Iacchetti El Chapa Branca Creo que me acuerdo De George Allen Con las palas Todas llenas de tapones Iba para adelante Me acuerdo a Sandro Iacchetti Con la cabeza rota También ir jugando Adiós Cash Con el Fracturado en la nariz George Allen Era impresionante Eran tipos que tenían Un temperamento Un corazón Y una garra Y unos huevos Muy grandes Se juntó Dos particularidades Dos camadas La de los guerreros Batalladores El flaco El Georgie El Chapa Dio Cash Tommy Pettersen Con ya Tres cuartos rápidos Con Hugo Porta Que distribuía Con Fabián y Diego Que eran dos cracks Hugo Porta El Tano Lofreda Rafa Madero Y nosotros Haciendo lo que podíamos Fue un equipo valiente Un sólido eslabón En esa cadena invisible Que forma la mística Puma Salieron airosos En muchas batallas Pero la guerra La guerra era contra Francia Nos teníamos como país de encuentro Francia Era el país que nos medíamos nosotros En qué nivel estábamos La primera vez que se le gana a Francia acá Después de todos los Té De todas las aventuras Que había tenido Francia acá La guerra era contra Francia La guerra era contra Francia La guerra era contra Francia La verdad que cuando me ponía esa camiseta y contra Francia me sentía realmente casi inmortal. Ellos tenían mucha bronca. Somos latinos los dos. Jugamos muchísimo con Francia, entonces me tocó muchísimo jugar contra Philippe Celat. Yo jugué 11 veces contra el equipo argentino. Y sabéis que hay un clásico, que hay una rivalidad como contra la Angleterra, pero no es la misma rivalidad, es una rivalidad entre la equipo latina, entre jugadores que llegan a comprender, que tienen un mismo estado de espíritu, que tienen un deseo de encontrarse, que tienen un deseo de pasar los momentos juntos. Hubo una provocación en el túnel. Nadie se acordó de la pelota y fue una trifulca general. Y bueno, entramos medio nerviosos y, bueno, nadie fue a buscar la pelota. La pelota pica y pues nadie la fue a buscar. Y fue una batalla campal entre forwards. Se armó ahí una trifulca, antes que... La pelota no importaba. Ahí era... Y era uno como, si no hacías nada, era como marcar el terreno, ¿viste? Si no, es muy jorobado, psicológicamente, manejar el partido. Javier para Porta. Porta escapa, pelota arriba. En el 85, el primer partido que jugué con la camiseta de los Pumas fue en esta cancha, el partido que le ganamos a Francia 24-16. Sorprendimos al equipo francés, ganando un partido muy áspero, muy áspero, siendo el primero de la serie de lo que vino más tarde. En el 85, ganamos el primero, perdimos el segundo, pero el equipo dejó su estampa. Y bueno, recibimiento, viste, lo que fue el primer partido acá fue la locura. Esto estaba, no sabés lo que era, esto flotaba de gente y... Y era todo, viste, vamos, era todo una fiesta, viste. La verdad que, viste, cuando se alinean los planetas, viste, decir, bueno, ese es el día que se tiene que dar. Y terminó el partido. Sobre cinco minutos de descuento, se confirma el primer triunfo de Argentina desde el año 1949, en que competimos por primera vez con Francia. Sí, el 85 fue un año fuerte. Siempre digo que creo que el mejor partido, me acuerdo, como funcionamiento de equipo fue el partido con Nueva Zelanda, el partido que perdemos. Hicimos dos o tres tries espectaculares. Fue una pelota que taclea a Tommy casi en nuestras 25, contra la tribuna grande. Como siempre, la pelota sale con una limpieza ejemplar. Una tijera, pero detenido, hombre. Y arrasan los juegos a pelota argentina. Después, Guillermo se la da a Hugo, lo saltea a Fabián, se la da a Diego, y Diego se corta. En la mano ya de Porta, y en la línea, que corre con posibilidades. Sale la pelota para el otro lado, se le pasa nada mal a Fabián. Ya cuando él se pone para patearme así, yo salgo corriendo. Y me la patea a mí, yo la pateo y llego con Kirwan ahí justito antes. Bueno, primer try, no lo puede querer. El equipo jugó bien. Jugó un rugby agresivo de 15. Jugó mucho mejor el primer partido que el segundo. Había mucha erenga de Hugo. No bajemos los brazos ahora. ¿Entienden? Estos 20 primeros minutos tienen que ser la levantada del partido. ¿Entienden? Son los últimos 40 minutos que vamos a curar. A pesar de que el resultado no fue tan bueno, y el segundo, el resultado tampoco fue tan bueno, porque si uno se acuerda cómo terminó el partido, es un partido que tendríamos que haber ganado. Terminamos un Scrum 5 en este mismo lugar. Y puede ser, y puede ser, señores. Con el equipo argentino avanzando, llevándose al opuesto a Nueva Zelandia, dominando la situación. En la primera línea te digo, avanza, y ya estamos, yo estaba dentro del ingol. Estaba en este lugar, adentro del ingol, se frena el Scrum, viene un segundo empuje nuestro, la segunda línea nuestra entra al ingol, afuera estalla lo querido de gente, no se escuchaba nada. Y en ese momento, cuando se traba justamente, cuando Nueva Zelandia nos hace un fuerte empuje, el flaco Ure siente que el pack se había detenido, intenta levantar la pelota para hacer un try, y en ese momento se produce el knock-on. Knock-on, knock-on cobrado a Ure, y estos señores se han terminado. Y el flaco Ure cree que habían tocado Pito, y medio knock-on, y se termina el partido. Terminamos acá, el referee Pita, arranqué convencido, que habíamos ganado, que había sido un try-scrum, metería en el vestuario y después quedó. Terminó, coronación brillante, del equipo argentino de los Pumas, que una vez más da muestra del nivel de rugby, o del nivel del rugby argentino. Los más grandes sabían que era algo único, que se perdió la oportunidad. La sensación nuestra como jugadores en ese momento fue que íntimamente habíamos podido doblegar a los All Blacks, y la historia dijo otra cosa. Pero, bueno, jugamos contra los All Blacks, y jugamos con la camiseta argentina, y, bueno, es parte de la historia del rugby argentino. Un hito que fue difícil de levantar fue el Mundial del 87. Le erramos lejísimo. El Mundial del 87 fue un Mundial jugado antes de jugarse. Fuimos con un concepto totalmente erróneo de que estábamos para ganar, fácil. El destino ya venía amargado de antes, pero básicamente la eclosión fue en el partido con Fiji, y perdemos 21 a 9. Y creímos que le ganábamos fácil el primer partido a Fiji, y nos acostaron fenómenos. Y el equipo jugó pésimo. Como equipo y como perspectiva fue un fracaso enorme. Para mí fue un golpe duro, era una responsabilidad que había que asumir, uno era el capitán del equipo, y bueno, me acuerdo que volvimos del Mundial, y yo tuve casi una semana dentro de mi casa en la cama, porque no quería ni salir. El equipo se vuelve a encontrar en el 87 con la Serie de Australia. Nosotros fuimos bastante cuidadosos de decirlo públicamente, pero internamente teníamos una gran set de poder demostrar lo que realmente éramos capaces. Si ganamos a Australia, lo matábamos. La jugada era tipo acá. A ver, acá. Acá. Había, imagínense siete o ocho personas acá, toda la brota ahí, yo vengo corriendo por allá, me agarra el retón, y acá estaba el rack. Y yo lo que hago, él me la pasa acá cortita, porque yo fui a buscarla y me la pasa. Entonces al pasármela yo vengo lanzado, y ahí medio se corre y yo paso por el medio. Me agarro, me agarro que me agacho, me agacho, y agarro la pelota. De acá y empiezo a correr ahí, y ahí me voy para acá. Y después, por acá, pum, 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 pum. Me voy, voy, pum, 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 pum. ¡Ta, ta, ta, ta! Y acá. ¡Pum! 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 La gente empezaba a estar, serafo, serafo. Fue impresionante, la verdad que nunca más en mi vida la puedo volver a hacer. Es impresionante, creo que eso quedó en el recuerdo mundialmente para los Pumas y para el rugby argentino. Me acuerdo en el 88 en esta cancha, impresionante, 52 personas, todavía me duele el cuerpo, creo que fue el partido más áspero y más duro del rugby mundial. Hay un penal contra Argentina, contra Jorge Allen por Pizarro. Están muy nerviosos, indudablemente, los franceses. Y la primera jugada del partido hay una salida y Lain que tira a Francia, tira la pelota y cuando terminó de tirar la pelota, yo le encaje, o sea, le pegué un taquet, un cabezazo en la jeta, sangrando, y le dije, hoy yo hice la guerra, tú le personas se pongo a pa' de franceses en Vélez, o sea, eran todos nuestros. Y después no nos podíamos dejar pasar por encima. Era una locura, la verdad, uno lo ve con el tiempo y era una locura. Lo que pasa es que era un poco el rugby de ese momento. Fue una batalla, le ganamos 18 a 6 o a 3. Me acuerdo que fueron todos penales de Baeti. Ahí está Baeti, toma la carrera. Me dice Distán, cuando termina el partido, me dice, vas a ver en octubre, te voy a mandar al hospital. Los forwards franceses eran distintos por allá a otros seleccionados donde te diría que no había códigos. Es un partido para mirarlo porque se van a divertir mucho con mucha rosca. Y varias noches me despertaba transpirando y un par de noches me dicen, se despierta mi mujer y me dice, ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa que ahora vamos a ir a Francia? Me van a matar. Y me van a matar y voy a terminar en un hospital porque me van a pegar una patada en la cabeza. Yo me fui, yo iba acá cerca, me acuerdo, el primer partido y me fui caminando vestido de puma con un buzo a mi casa. Impresionante, ahora no puedo hacerlo eso. Y no, no, no pasó a mayores y todo. Y el último partido en Lille se me acerca para saludarme y me dice, ¿Y vamos a terminar con esta pelea? Bueno, nosotros le tenemos que pelearnos contra los británicos, contra los sajones. Entre nosotros no, somos latinos, decía Distrán. Entonces le digo, mirá, le presento a mi mujer, porque mi mujer había viajado, iba a recorrer un poco Francia y todo. Me dice, ah, ¿Vas a estar en Francia? Bueno, si estás, voy a ir a Lourdes. Bueno, yo vivo al lado, vive en Bañers, al lado de Tarbes. Te espero, tengo un hotel, todo. Bueno, bárbaro. Llego al hotel, me dice, no, no, no quiero que te quedes en el hotel, vas a quedarte en mi casa y todo. Bueno, llegamos a la casa y la mujer, todo, le estamos comiendo. Y viene Bernadette y le dice, Filipe, este es Courreges, el tipo que no te dejaba dormir a la noche porque decías que te iba a pegar una patada en la cabeza y te iba a mandar al hospital. Y Mercedes dijo, a Andrés le pasa lo mismo. Ustedes tenían paura. Entonces decís, puta, era una realidad. Ellos tenían lo mismo. La historia de cualquier deporte, y el rugby en este caso no es la excepción, siempre hay hitos. Nosotros llevábamos en nuestra espalda toda una historia atrás que la queríamos defender en la cancha. El eco de las multitudes que en aquel tiempo rugían en los viejos tablones de esta cancha se fue mudando. Hoy los Pumas recorren el país y el mundo dejando el corazón de la misma manera que lo hicieron los guerreros de los ochenta. En los rincones de estos legendarios estadios todavía viven las emociones y la pasión con la que Hugo Porti y sus compañeros defendieron con el alma los colores argentinos. Un saludo para los rusos. ¡Gracias! ¡Gracias!